Buenas tardes, haciendo un nuevo video, hoy vamos a explicar cómo sacar el motor del limpia parabrisa. Uy, correnme la cajita si muestro qué anda. Eso, eso. Muy bien. Mirá, hasta el zapito le anda. Esto me llevó un trabajito hacerlo. Pero como les decía, para sacar este motor del limpia parabrisa, yo siempre prefiero sacar el torpedo, porque se facilita el trabajo. El torpedo, y antes de sacar el torpedo también tenemos que sacar el volante. Parece una tarea difícil, pero no os preocupéis, que esto se hace como agua corriendo por el norte. ¿Está bien dicho? Bueno, a ver, vamos a necesitar un destornillador acorde, digamos, yo tengo en realidad Philip, pero podés encontrarte con que tenés tornillos para un destornillador, los que se denominan pala. Sacamos la rejilla que conforma la ventilación, que sería el desempañador. Una vez que sacás esta rejilla, nos vamos a encontrar con el tornillo, y la medida de estos tornillos sería para una llave número 8. Una vez que sacamos estos tornillos con la llavecita número 8, vamos a tener que utilizar una llave número 10. ¿Puedes filmarme ahí abajo? A ver si se ve, lo puedo ver, filmar ahí los tornillos. Esos tornillos son una medida número 10, con este, filmame este por favor, que ese es un 10 también, ¿no? Sí, esa es una medida número 10. Sacamos el volante, y para sacar el volante vamos a necesitar, yo en este caso, lo voy a sacar con una llave francesa. Para hacerlo más prolijo, deberíamos hacerlo con una llave tubo, que de hecho sí, lo voy a hacer con una llave tubo. No recuerdo la medida, a ver si sale fácil esto. Yo le tiré previamente, que sería un lubricante multiuso, muy parecido al W40. Lo conseguí el W40, y otra que sale carísimo. Vamos a ver si sale esto. Con la llave francesa no es recomendable hacer fuerza, porque todo aquel que sepa, siempre terminás redondeando las cosas. Aflojó. Una vez que afloja, con mucho cariño siempre, con mucho cariño, recomiendo, porque estas son piezas muy viejas. Bueno, voy a empezar con el desarme, y nos volvemos a ver en un ratito, cuando tengamos ya descubierto lo que es el motor de limpia parabrisa. Repasemos. Destornillador, para la rejilla. Llave número 8, para lo que es la parte superior de lo que sería el tablero. Llave número 8, para esa parte del tablero, la de arriba, una llave número 10. Llave número 10, para los costados, nos vamos a encontrar con dos orejas, en ambos extremos, lateral derecho y lateral izquierdo, son dos orejas, que tienen tres tornillos con medida número 10. Y un último tornillo, en esto que sería una especie de gancho. Esto para sacar el tablero, para poder trabajar mejor con el motor del limpia parabrisa, que en este caso les voy a mostrar cómo se saca enteramente para poder trabajarlo o cambiarlo. Nos vemos en un rato. ¿Listo? Bueno, consejo para sacar lo que es el tablero, siempre vayan sacando, y con la ayuda de una mano amiga siempre va a ser conveniente, vayan sacando lentamente, despacio, porque esto tiene muchas conexiones. En este caso yo las conozco a todas, porque ya lo desarmé miles de veces, e hicimos este trabajo con anterioridad, y de hecho todas las conexiones las hicimos nosotros. Van a encontrar tres fichas que corresponden al tablero, que meten la mano nada más, y la buscan, la buscan y desconectan. Son fichas cosas que ahora, a ver. ¿La vieron? Perfecto. Ah, esta es una, esto, me acuerdo cuando le hice esto, esto para que ande, si no me equivoco, la baliza. Le puse un, ahora agarra la muestra. A ver. Acá no va, ahí, bájala. No lo, bájala, que vaya para acá. Ah, está la palanca de cambio. Ahí no va, bueno, ahí no va. Bueno, esto, este cablecito le hice una adaptación media ciruja, para que ande, para que ande las balizas. En otro video les voy a explicar, porque también, cuando compré este auto lo compré todo podrido, totalmente podrido, más de lo que está ahora. Ahora está muy bien. Eh, y no andaba ninguna luz. Bueno, de a poco le fuimos haciendo cosas. Siguiendo con el video, acá nos encontramos, vení por favor. A ver, veníte a este lado vos, yo voy a ir de aquel lado. Eh, a ver, acá nos encontramos con el motor. Depende del trabajo que le quieran hacer. Acá ven que yo, eh, este motor lo compré, eh, de hecho lo compré en amigos del Renault 12, o en el club del Renault 12, no sé, la verdad que ya no me acuerdo. Tengo muchos grupos, eh, de Renault 12, no me acuerdo. No es que estoy promoviendo la compra de repuestos usados, porque sería promover, eh, la mala costumbre que tienen algunos, de, de comprar repuestos robados, pero a gente que, que terminan robando estos autos. Así que la idea no es esa. La idea es que lo consigan, eh, de buena fuente, de buena, de buenas manos. Yo a esto, como no encontraba la ficha, le hice algo raro, hay unas conexiones, y lo llené de silicona. Ahora me estoy familiarizando. Sí. Para poder sacar esto del todo, acá se van a encontrar con dos tornillos que tiene acá de la parte de abajo, que esto también sería, esto si no me equivoco es una 10. Es una 10 esta, ¿no? A ver. Te puedes acercar por acá, por favor. Sí, es una llavecita número 10, es que, a ver, más para acá, a ver, préstame a mí. Ahí. Va a tener una acá, y una del otro lado, a ver si se llega a ver bien. Sí, y una acá. Ya sacando estas dos, el motorcito del limpia parabrisa, va a estar suelto del lado de adentro. Vamos para afuera. Si lo quieren cambiar, por supuesto, van a tener que sacar las escobillas. Sacamos primero el de arriba, el superior, no sé si se ve bien. Y luego sacamos este grande, que si no me equivoco es una 21, por ahí anda. Siempre es conveniente usar una llave de boca o estreada. Yo no lo voy a sacar, porque si ven, estos bordes son de un orrin, es como una arandela de goma, que eso siempre lo hicieron a modo de chiste, pero existe. Esto impide que entre el agua por estos lados. Por eso prefiero no sacarlo, pero como les expliqué, sacando los dos tornillos del lado de adentro, y sacando estos dos, ya van a tener el motor suelto. Creo que eso es todo. Quiero acordarme. Si se me olvida de algo o cualquier cosa, mándenme mensajes, que bueno, cuando tenga tiempo estaré tratando de despejar todas sus dudas, pero para sacar este motor de limpia para brisa, es tan sencillo como esto. Tardamos creo que 10 minutos para hacer todo. Entonces dijimos, tiene dos tornillos de este lado, y los tornillos que van del lado de afuera. Y sale toda la carcasa completa que tiene este gran, este arandor. Ahora se dan cuenta por qué les pido, o por qué aconsejo sacar el tablero. Porque pueden trabajar de una manera más cómoda. Si no, estarían de cabeza hacia el piso, trabajando con las manos hacia arriba y no es nada cómodo. Bueno, espero os haya ayudado y cualquier duda, consulta, ya saben, me escriben directamente por el canal o en las redes de Facebook. Cualquier duda, consulta, estoy para ayudarlos.